Estamos de regreso, amigas y amigas, en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre anticoncepción hormonal, en compañía de la doctora Liliana Ceballos y el doctor Luis Hidalgo Guerrero. En este bloque vamos a hablar un poco sobre los mitos y verdades, no sin antes atender una llamada telefónica que me han comunicado que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado. ¿Cuál es su nombre? Venga, saludándole y el programa está bien, lo que pasa es que también pasó una situación que la juventud ahora como que se libera y piensa que la sexualidad es lo primerito que se pueden liberar. Y parece que la anticoncepción también va acompañada con el raciocinio del resultado de una relación sexual. Y a veces muchos jóvenes no piensan en eso, tienen la relación, se embarazan y salen de control y no pueden hacer ninguna otra actividad porque se bloquean todo. Y parece que también la anticoncepción ayuda bastante preveniendo porque si ya tiene una relación temprana y deben saber las consecuencias que trae una relación. Me parece muy bien la anticoncepción porque él se evitaría hasta riesgo de aborto porque el aborto no es saludable. El aborto siempre tiene ocasión a algún estrago en la madre. Así es, así es. Y en la psicología hasta del padre, le digo usted. Así es. Eso me parece que también es bien bastante complejo porque no es solamente decir que voy a tener o no voy a tener. Claro. Es bastante para pensar un poco más que nada por la juventud que hoy está fuera de control. Correcto. Muchísimas gracias. Y me alegro que el programa esté bien porque le pone a razonar bastante las emocionadas. Gracias por su comentario, excelente. Yo creo que Liliana, también es importante, pues bueno, si bien es cierto en este programa el día de hoy estamos hablando específicamente sobre anticoncepción hormonal, pues el tema es una cosa un poco más compleja, ¿verdad? Que implica educación sexual por parte de tanto las familias, por parte de entidades como por ejemplo la profe precisamente. Es decir, este... Y más que nada iniciar por lo que yo considero la educación en valores. Así es. Y la mejor, mejor anticonceptivo es evitar una relación sexual para la cual no se está preparado en muchos aspectos ideales. Entonces, el punto de partida debiera ser ese. Por supuesto. Quizás el enfoque del tema actual es hablar un tema específico, pero coincidiendo con la opinión del distinguido comentarista, los valores están por sobre todas las cosas. Claro, así es. Bueno, como dijimos a un inicio de este bloque, ¿qué les parece si revisamos unos enunciados que no sabemos si son mitos, si son verdades, que son inquietudes que muchas de nuestras televidentes y radioescuchas a veces se plantean, ¿no? Y que quieren conocer en la actualidad. Dicen, los métodos anticonceptivos que contienen hormonas pueden causar infertilidad. ¿Será esto un mito o una verdad? ¿Será cierto que el consumir anticonceptivos hormonales pueden causar infertilidad? No, es un mito. En realidad, per se, los anticonceptivos hormonales, como ya se lo ha dicho aquí en el coloquio, están destinados a inhibir la ovulación. Por ende, no van a ocasionar infertilidad en la mujer que los consume. Pero, y si, yo pienso que la, digamos, esta creencia va a favor de aquellas personas que consumen durante mucho tiempo anticonceptivos hormonales. ¿Tal vez no habría la posibilidad de que al dejar de consumirlos haya dificultades para quedar embarazada nuevamente? Aproximadamente, un 5%, hablemos de la píldora anticonceptiva. Correcto. Aproximadamente un 5% de las mujeres que utilizan anticonceptivos pueden tener trastornos menstruales. Ok. Que van desde atrasos, disminución del flujo menstrual, a incluso ausencia de la menstruación. Eso es respecto a la píldora. Los llamados compuestos a base solamente de monoterapia y progestágenos, es decir, que son como los implantes, los inyectables trimestrales y o los orales, a veces producen, como mencionaba hace un instante Liliana, en el comentario de la señora que preguntó, ausencia de la menstruación y desde el punto de vista pueden tener un efecto residual impredecible en lo que se refiere a tiempo de oración. Ok. Eso es lo que llamaríamos un bache de espacio en el cual aparentemente el embarazo no se haría, pero es un efecto, digamos, que queda pendiente. Pero que una vez que pasa, la mujer recupera plenamente su fascia reproductiva. Perfecto. En conclusión, coincido con lo que dice Liliana, es un mito pensar que los anticonceptivos hormonales son, per se, y producen infertilidad. Perfecto. Entonces, es un mito. Quedó absolutamente claro. ¿Qué les parece si atendemos una llamada que tenemos en espera? Muy buenos días. Hola. Sí, muy buenos días. Hola, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jerenia Marquis, soy de la provincia de Esmeralda. Lo que pasa es que yo estuve también, he tenido este problema de que cuando yo me cuidaba con estos anticonceptivos que fueron las pastillas, nunca cambié de método. Tengo 55 años y yo a los 40 años dejé de tener relación. Entonces, yo tuve seis niños porque tuve, este, mi esposo se murió. Entonces, pero yo de ahí, yo no me dio deseo, no tengo una, no tengo una mujer, una mujer activa en jugar, en andar, en correr, en caminar, pero no sé qué me pasó. Ya. Es decir, ¿usted cree que toda esta situación se la puede atribuir a la anticoncepción? No sé qué opinas, Liliana, de los comentarios que nos hace nuestra amiga. La señora dijo una gran verdad antes de decirnos que usó la píldora. Tiene seis niños, el esposo se murió. Psicológicamente eso puede ejercer un efecto de autorrestricción en cuanto a su deseo sexual, porque tampoco las píldoras anticonceptivas o los anticonceptivos en general van a causar un efecto sobre la disminución de la líbido o sobre el no deseo de que tenga relaciones sexuales. Sí, correcto. Muy bien. ¿Qué les parece si revisamos el siguiente enunciado? Dice, los métodos anticonceptivos hormonales producen aumento de peso. Ese también es una creencia bastante común, ¿verdad, Liliana? Sí, o sea, con el aumento de peso tenemos que tener una realidad sociodemográfica. Entonces tenemos que ir a que la población nuestra tiene una dieta rica en carbohidratos. Los anticonceptivos en algunas mujeres, dependiendo de su peso con el que inicia el anticonceptivo, dependiendo de sus hábitos alimenticios, dependiendo si hace o no una actividad física, ya esta mujer puede comenzar con un aumento de peso, un índice de masa corporal aumentado en relación a su talla y edad. Ya. Esta mujer puede subir uno o dos kilos por mes, por año, perdón, por año, pero puede ocasionar un aumento exagerado si esta mujer nunca hace ejercicio, si esta mujer come indiscriminadamente comidas ricas en carbohidratos. Entonces eso es más que en sí la acción del estrógeno o del progestáneo. Es decir, al final de cuentas se trata de, como siempre, un problema de hábitos, ¿verdad? Así es. Es decir, de excesos de carbohidratos o de alimentos. Y que nuestra dieta es rica en eso. Eso, rica en calorías y de falta de ejercicio. Exacto. Ok, no es tanto el tema de la anticoncepción. Porque tenemos que recordar de que en realidad nosotros no comenzamos el uso de los anticonceptivos, comenzaron los europeos y los norteamericanos. Y si vemos estadística en cuanto al peso de la población europea que se cuida mucho en su dieta, en su ejercicio, versus la población norteamericana que tiende a ser más sedentaria, comer comida más abundante, la población norteamericana tiene más peso por ese lado. Pero el mismo anticonceptivo que puede consumir una mujer europea no tiene impacto mayor sobre su peso. Por lo tanto, esto es un mito, ¿verdad, doctor? Sí, y de igual manera, en realidad se atribuía alguna vez a los estrógenos. Las pílulas anticonceptivas orales y los inyectables mensuales tienen un estrógeno sintético y se le atribuían efectos llamados anabólicos, es decir, que estimulaban la síntesis de masa corporal. Pero en la práctica se ha demostrado que este es un efecto residual relativamente pobre. Esto tiene que ver, como dice Eliana, más con la dieta y la comparación lo vale. Los europeos usan muchos anticonceptivos y sin embargo tienen otro tipo de contextura. El 60% de la población ecuatoriana tiene sobrepeso u obesidad. Así es. Entonces, adulta. Independientemente del consumo de anticonceptivos. Entonces, desde el punto de vista, tiene que ver mucho el inicio, ¿no? Lo que sí es cierto es que existen ciertos anticonceptivos en los componentes químicos que tienen menor riesgo de producir, digamos, retención de líquidos. De líquidos, ok. Y con relación a otros. Y también, algunos de estos impactan menos un mecanismo químico de acción que se llama mecanismo de glucocorticoides que podría también tener un efecto similar de movilización. Cuando tenemos una persona que tiene un sobrepeso, en primer lugar, si tiene un sobrepeso marcado, no le recomendamos el uso de anticonceptivos hormonales. Y si tiene un índice de masa corporal un poco elevado, le recomendamos algún tipo de anticonceptivo que tenga un bajísimo impacto en lo que se refiere a retención y a esos efectos. Los hay porque en la gama existe una diversidad. Perfecto.